Señoras y señores, voy a mi descarga ahora. Mire, esta señora, la controladora más grande que pueda haber ahora mismo en Puerto Rico, Yvette González, en el periódico El Nuevo Día, ella hace estas expresiones. Vamos a verlas un momentito y yo le voy a decirle a esta señora punto por punto para que no venga a tratar de coger al pueblo de Zángano y estar combinándose con algunos periodistas y algunos reporteros inescrupulosos. Vamos a leerlas un momentito. La madre de Ana Cacho pudo haber recibido a las niñas. Muy bien, léete rapidito lo que está marcado. Tres días después de la muerte del niño Lorenzo González Cachos, su abuela, Amnery Jibés González, tuvo que decidir entre hacerse cargo de sus nietas de 6 y 14 años y velar por su hija Ana Cacho. Muy bien, vamos rapidito al próximo. González, según explicó, decidió quedarse con su hija y dejar el cuido de las menores a su hermana debido a que había una amenaza directa contra la seguridad de Cacho, quien en ese entonces evaluaba quedarse en la casa de una amiga. Añadió, además, que quería alejar lo más que pudiera a las menores del doloroso proceso fúnebre por la muerte de su hermano. Al tercer día de la muerte de Lorenzo, la apelante González temía por la seguridad de su hija y por esta razón decidió quedarse con esta, dice la moción presentada por la defensa de González al Tribunal de Apelaciones. Y hasta ahí, hay más marcados, no hay más marcados, ¿verdad? Muy bien. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, esta señora dice que ella prefirió quedarse con su hija Anacacho porque aparente y alegadamente su hija Anacacho estaba como amenazada de muerte, alguien la iba a matar, etcétera, etcétera. Miren, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, les voy a decir la verdad. Esta señora quiere ahora venir con estas cuestiones de que si la hija estaba amenazada de muerte. Primeramente, primeramente, ¿quién la amenazó de muerte? Que ella diga, yo reto a Iber González que diga si Anacacho alguien la amenazó de muerte porque si Anacacho no estaba en la casa y estaban las nenas, pues mire, era más fácil que cogieran a las nenas y las amenazaran de muerte. O sea, que ella prefirió coger y decirle, mira, Ana, te voy a proteger a ti, pero a las nenas no. ¿Qué vio Anacacho? ¿Qué hizo Anacacho que esta señora sabía o qué le dijo Anacacho a su madre en torno a la muerte de Lorenzo? Porque, Héctor, fíjate una cosa. Si ahora mismo, vamos a suponer, una mujer, una mujer coge y mata a su hijo, ¿qué tú crees que pueda, cómo puede reaccionar el esposo de, o sea, el papá de la criatura? No tiene que reaccionar, imagínense, se tiene que volver loco completamente, arrebatarse, llamar a la policía, denunciarlo, todo inmediatamente. Pero si la mujer no ha matado ni ha hecho nada, el esposo, ¿puede estar en contra de ella? No, 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 no va a estar en contra de ella porque está seguro de que no mató, que no siente la persona, claro. Señoras y señores, una de las posibles teorías es que Anacacho algo le dijo a su mamá, que dijo, espérate, Amed Ali se puede molestar porque, mire, le han matado, alguien le mató a un angelito, el angelito de Amed Ali, el que cuidaba a sus nenas, y algo, algún miedo tenía Anacacho que su madre lo sabía, ¿ok? Que no tenía miedo a nada, no tenía miedo a nada. Mire, Ivette, óigame bien, óigame bien, dígame si es o no cierto, pregúntele a su hija, y yo creo que usted lo sabe, una mujer que está amenazada, según usted, no está a las dos o a las tres semanas bailando en la playa y bebiendo en dorado en el apartamento, eso fue a los 21 días después del niño muerto, en traje de baño bebiendo, bebiendo. Y eso está, eso está, entonces, ahora mismo, a los 14, 15 días ya había una seguridad que tenía a un detective, creo que fue el señor Milton Rodríguez o a otro más allí que votaron, no sé. Pero, señores, mire, ¿cuál es entonces el miedo? ¿Por qué no pusieron una querella a la policía de Puerto Rico? ¿Cuál era el miedo? ¿Por qué si ella tenía tanto miedo de que la mataran? ¿Por qué se iba para fiestas? Estuvo en una fiesta en la casa del licenciado Casasnova, para ser más exacta, el 15 de mayo, allí bebiendo y gritando, ¡Comay, aquí estoy! ¡Comay! Esto y lo otro, así. Sí, mire y ve, esa es su hija, esa es su hija, la que según fiscalía es la primera sospechosa del asesinato de su nieto Lorenzo, el mismísimo hijo de ella. O sea, si tenía, si tenía, si tenía, si tenía este miedo o algo, mire, lo correcto era, y déjeme decirle, señores, pueblo de Puerto Rico, déjeme decirle algo, vendrán gente estúpida, vendrán gente necia, vendrán gente vendidos, a decir Héctor, que Anacacho, que el objetivo era ir asesinar a Anacacho. ¡Ay, qué cosa! Ok.